Guachiturro Esta noche los cumbieros levanten los brazos Los guachiturros tiren paso Tírate Tírate un paso Tírate Tírate un paso Va para adelante Tírate un paso Este movimiento pa' que mueva el roquete Muévelo, muevelo, mueve, mueve el cachete Tenés la cola grande y estafa comete Muévelo, muevelo, mueve el cachete Este movimiento pa' que mueva el roquete Muévelo, muevelo, mueve el cachete Tenés la cola grande y estafa comete Muévelo, mueve el cachete Muévelo, hasta abajo Muévelo, hasta abajo Muévelo, si tienes novio déjelo Muévelo, hasta abajo Muévelo, si tienes novio déjelo Dejelo Guachiturro Esta noche los cumbieros levanten los brazos Los guachiturros tiren paso Esta noche los cumbieros levanten los brazos Los guachiturros tiren paso Tírate 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 Va para adelante Tírate un paso Me encanta salir de noche Yo no le temo a la oscuridad Un guachiturro Un guachiturro más De noche salimos para el baile Mujeres discotecas bailando Guachiturro más Las mujeres se dejan envolver El ritmo de moda atrevido Guachiturro más De noche salimos para el baile Mujeres discotecas bailando Guachiturro más Las mujeres se dejan envolver El ritmo de moda atrevido Tírate 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 un paso Tírate Tírate un paso Va para adelante Tírate un paso Tírate 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 All right Squash Esto es Hamster Record Guachiturra